...se había reintegrado el sábado pasado como motorman de la línea Sarmiento del Ferrocarril, tras unas vacaciones de 15 días. Hoy tienes ganas locas de volver, ¿no? Sí, 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 estaba podrido. Estaba trañándote... Antes de iniciar la jornada, en la estación Castelar, realizó el control de alcoholemia exigido, y pasado el trámite, condujo la formación hasta Moreno. Una vez concluido ese recorrido, Benítez se bajó, caminó hasta la otra punta del tren, y retomó el servicio hacia Once, la estación en donde se produjo el siniestro. Un video muestra las imágenes del primer recorrido realizado por la formación, comandada entre las cabeceras Castelar y Moreno. Antes de iniciar el viaje, el motorman habla con un compañero sobre su reciente licencia. No funciona nadie por vos, así que todo el día salía con un jugador encima. Uy, cómo habrán pusiado a los sabores, ¿no? Esa no es macana, no ponen a nadie. No ponen a nadie, no hay gente. Es muy informal esto. No, no valgo. Durante el viaje se lo ve bien, contento, hace gestos a la cámara, silba, y entona partes de la canción La Media Vuelta y del tango Volver, mientras hace referencia a lo fácil que es volver al trabajo. Estas imágenes se conservaron porque quedaron en la cola del tren que chocó en Once. Desde Moreno, la formación volvió hacia la capital por la vía contraria, pasando la cola a hacer la trompa. El otro video, el del accidente, quedó destruido. Algunos dicen que por acción del motorman, otros por el mismo impacto. Si bien esta filmación sería importante para demostrar el estado mental de Benítez, los especialistas continúan tratando de reconstruir las imágenes del viaje que terminó en accidente. Y el motorman declaró ante el juez ayer, dijo que tenía imágenes borrosas, un detalle muy importante, significativo, dijo que la máquina funcionaba bien, que funcionaba bien, es decir, que el freno funcionaba bien, que todo funcionaba bien. Por eso quedó detenido y obviamente ahora vienen las pericias psicológicas que van a ser muy importantes. Julio Benítez, el motorman que conducía la formación del Sarmiento Siniestrada en la estación de Once el sábado, fue indagado ayer por el juez Lijo en los tribunales de Comodoro Pi. No puede reconstruir qué es lo que pasó, con lo cual no pudo dar ningún tipo de información a ese respecto. ¿De qué mujer hizo su mochila el disco rígido? No puede reconstruir qué es lo que pasó, desde que tuvo esa sensación hasta que escucha, sí que lo están trasladando, tiene ese flash, después recuerda en algún momento que está en la ambulancia y ya su recuerdo es, una vez que se despertó, no sabe si en el hospital o en la clínica, porque pasó por varios sanatorios. No, yo no estoy hablando de que haya perdido la conciencia, estoy hablando que el recuerdo que él tiene hoy, el recuerdo que él tiene hoy de lo que ocurrió el sábado es esto. El maquinista dijo no recordar nada antes del accidente, pero aseguró que no fue inducido a hacer algo en contra de su voluntad, descartando así la posibilidad de un sabotaje. También durante su declaración confirmó cómo habría escrito en un blog de internet que tenía un sueño recurrente, que consistía en hacerse recontrabolsa en un tren que él mismo manejaba. Él hizo una referencia a que él tuvo en su momento, previo al accidente del 22 de febrero de 2012, un sueño donde él en primera persona soñaba justamente que tenía una colisión muy similar a la que luego ocurrió. Y esto sí se lo relató a una psicóloga de la RT, como le había llamado la atención este sueño. Ese blog fue escrito en una sola oportunidad, donde él da a conocer distintos sueños que tuvo, y esto sí, este sueño que le había llamado la atención, que lo había tenido en forma recurrente, antes de que ocurriera el accidente de 11, se lo contó a una psicóloga de la RT que lo atendió en una ocasión. El conductor del tren dijo que no recuerda haber extraído el disco rígido de la filmadora, ubicada en la cabina de la locomotora, y haberla escondido en su mochila, pero reconoció que la misma, así como todo lo que estaba adentro, le pertenece. Tras la indagatoria, el juez de la causa decidió que Julio Benítez, el único imputado por el accidente ferroviario de 11, que dejó un saldo de 80 heridos, continúe detenido. El señor Benítez queda en este momento alojado en la unidad 28, porque mañana tiene que concurrir al cuerpo médico a ser revisado por los forenses, porque tiene que hacerse estudios médicos. ¡Adiós! 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 Y en instantes, Toni Colma nos trae información exclusiva de la declaración del motorman de Benítez antes.